¡Suscríbete al canal! Desde la base es también una de las más altas del mundo, estando casi a la par que el Everest. Porque el Everest mide casi 9.000 metros desde el nivel del mar, pero desde la base son 4.000 y pico o 5.000, más o menos como esta. De hecho, la cumbre del Kilimanjaro es el único lugar de todo el continente africano donde podemos encontrar nieve, así que la aventura está asegurada. Esa cumbre se encuentra a prácticamente 5.900 metros. Así que lo dicho, comienza el ascenso. Si apoyáis muchísimo este vídeo, quién sabe si en un futuro puedo intentar, puedo animarme a intentar. Quién sabe si una montaña del macizo de Himalaya directamente o incluso algún volcán activo de Sudamérica, de Ecuador, por ejemplo, que tengo ya algunos fichados que les tengo muchas ganas. El Kilimanjaro es también una montaña formada por tres volcanes, pero tres volcanes inactivos. No se sabe cuándo fue la última vez que entraron en erupción. En el ascenso vamos a pasar primero por uno y después vamos a ir hasta el cráter del más alto que se llama Kibo. Y obviamente esto no lo podría hacer en solitario, estoy por aquí con Amani. Hola, ¿qué tal? Va a ser mi guía, ¿verdad? Así que, sí, continuemos. Estoy muy feliz de ayudarte aquí. Gracias, también. Vale, primera vez que vamos a comer en la subida hacia Kilimanjaro y a ver qué podemos encontrar por aquí. Sí, nice. Algunos dulces parece, un pequeño bocadillo, un zumito bueno para el azúcar, plátano, para la energía y comida africana, así que vamos a darle. Vale, pues mientras que como, creo que os puedo contar un poco más sobre la subida, sobre la ruta que vamos a tomar. La ruta que estamos llevando ahora, comenzando desde este bosque lluvioso, es casi como una selva. Se llama Marangu y es la primera, es la más antigua. The first climb was in 1889, ¿verdad? Ya. La primera vez que subieron fue en el 1889 y como digo fue a través de esta ruta, así que un honor poder seguir el camino que llevaron los primeros que escalaron Kilimanjaro. Primera cosita que voy a meter en el estómago para la comida, aquí la tenéis, la hamburguesa. Una empanadita tenemos por aquí, la verdad es que yo como siempre como una bestia, así que en la montaña todavía más. Realmente yo no he decidido qué voy a comer en estos días, solo me han asegurado que es un menú muy completo, que me va a llenar de fuerza y de energía para el ascenso. Fijaos que tenemos por aquí directamente una pieza de pollo. Como veis son comidas potentes, ¿eh? Y vale, para terminar tenemos este par de dulces, bueno, este parece como una especie de frito dulce. Como una especie de pan dulce, como decía, para postre y aquí como una especie de crepe. Y bueno, terminamos con el zumito que va a entrar muy bien y el plátano. Y continuamos con la ruta, vamos. Bueno, qué bueno es tener para cosas como esta, es un buen guía. Sobre todo una persona agradable, ¿no? Que te anime y que, bueno, que haya buen rollo sobre todo. Me gustaría añadir una cosita y es que me podéis ayudar dejándome en los comentarios o a través de Instagram propuestas para cosas de estas que puedo hacer por otros lugares del mundo. Así que de igual forma y como moneda de cambio yo os voy a dejar en la descripción la gente con la que yo he hecho esto. Todo es a través de una empresa que se llama Dream Eco Safari y realmente son mi gente de confianza aquí en Tanzania. Cualquier cosa que necesito yo les digo a ellos. De hecho, mira, os voy a dejar un link en la descripción y así les podéis contactar directamente y hablar con ellos para cualquier cosa. Así que venga. Fijaos que tenemos por aquí. Y me comenta que es la planta o se conoce como la planta de Jesús porque veis que tiene una especie de manchas negras que son como gotas de sangre. Entonces se dice que es pues eso, en el camino final de Jesucristo pues las gotas de sangre que caían. Bueno gente, parece que ya hemos cruzado la selva. Estamos llegando al primer campamento. Y bueno, hemos llegado a la habitación en el campamento. Y aquí la tenemos. En esta temporada no hay gente así que bueno, voy a dormir aquí yo solo. Como veis realmente están súper preparados. Kilimanjaro es una montaña, un volcán que realmente suele tener bastantes turistas entonces como veis. Así que bueno, como veis por aquí hay enchufes pero bueno, realmente no es que haya cableado, no es que haya electricidad. Como suele ocurrir en toda zona alejada, sea en África o en el Amazonas, ponen paneles solares. Entonces bueno, aquí dejo la mochila y continuamos. Vale, justo desde el otro lado del, bueno, del cráter de la caldera. Creo que podemos ver una de las vistas más bonitas que he visto hasta el momento y una de las más bonitas que vamos a ver tal vez. Fijaos que bonito por aquí está la caldera. Y allí tenemos el primer cráter, este es Mawenshi, es el más bajito. Y aquí podemos incluso ver ya los nevados de Kibu que es el pico más alto de Kilimanjaro. Estaremos allí después de dos días, pero todavía nos queda un largo camino. Bueno y para que os hagáis idea un poquito, esto es el supuesto cráter. Aquí estamos en la caldera, en mitad de la caldera. Es raro que en una caldera así veamos hierba porque realmente suele ser un punto de encuentro de animales que vienen para comer y para, digamos, para interactuar. Pero claro, aquí a estas alturas ya estamos a 2.700 metros y no hay animales así que podemos encontrar esta hierba. Vale, bueno pues no hemos tenido suerte realmente y es que no ha habido sol en estos últimos días parece ser, no hay luz. Por suerte yo me traigo el foco como siempre así que vamos a poder grabar. Vale, estoy medio despelotado porque está muy bien que me traen... Bueno, un balde con agua caliente y esto es básicamente para lavarse, para cuando llegas con el sudor y el frío mezclado, ¿no? Pues poder lavarse un poco con agua caliente que la verdad que se agradece. Vale, justo lavándome me han traído por aquí un plato de palomitas. Ahora os explico todo, ¿vale? Vale, ahora sí con bien de ropa, bien de calcedines, a su valera, habiéndome lavado un poquito con agua caliente. Os explico un poco mejor por qué tengo comida aquí, quién es esta persona, quién me lo ha traído. Vale, pues básicamente lo que tengo que contaros es que el equipo de ascenso no somos únicamente a Manny, que es el guía y yo, sino que hay cuatro personas más. Estas cuatro personas forman un equipo de tres porteadores y un cocinero, un chef. Esto no es elección mía personal, esto realmente es algo que va implícito en las normas del ascenso al Kilimanjaro, es como la ley de este parque nacional. El tema es que realmente se agradece, sobre todo para mí, que es la primera vez escalando una montaña de tal magnitud. Así que realmente no hace falta que diga que los verdaderos héroes son ellos, porque están subiendo también con mi comida, están subiendo también con cacerolas y demás para cocinar aquí en la montaña. El día de hoy realmente ha sido un poco loco porque debido a unos permisos, un problema con unos permisos, los porteadores han tenido que empezar a subir mucho más tarde de lo que tenían pensado. Por eso han llegado básicamente ahora y me han traído aquí para comer un chocolatito caliente. Realmente estas cosas las tomo sin azúcar, pero sé que el azúcar es bien bueno para la montaña, así que venga, venga azúcar. Y ya me han traído por aquí la segunda parte de la cena, fijaos qué platazo de arroz. Y después tengo por aquí estos vegetales que voy a echar aquí. Y por aquí tengo un bol también con un poquito de carne en salsa. Realmente los ingredientes de comida y cena van a ir cambiando dependiendo de los días, pero el esquema es siempre el mismo. Primero una sopa y después un plato fuerte de arroz o algo así, con buena compañía, como estáis viendo aquí. Pues bueno, creo que voy a dormir bastante bien en este saco, que es para temperaturas bajo cero. He comido incluso unos trozos de fruta después de esa pedaza de cena y un buen té con bastante azúcar. Y he estado hablando un poco con Amani, con el guía, sobre cómo va a ser la ruta de mañana. Por ahora son las 8 y media de la tarde y nos despertamos a las 6 de la mañana, así que tengo bastante tiempo para dormir. No vamos a salir hasta las 8 y en esas 2 horas tengo que lavarme, preparar todo el equipaje de nuevo, desayunar. Y una cosa importante, tengo que beberme ya un litro de agua solo en esas primeras 2 horas. Y es que tengo que beberme al día entre 3 y 5 litros de agua. Me dicen que es muy importante el agua en la montaña, entonces es esencial empezar desde primera hora de la mañana. Si lo dejas para el final te vas a estar meando toda la noche y no vas a descansar nada. Y eso es algo que nadie quiere, ¿no? Así que bueno, voy a aprovechar para dormir y buenas noches. Fuck. Puntuales a las 6 de la mañana me han traído ya, bueno yo tenía ya por aquí café, chocolate, té, azúcar desde ayer y me han traído agua caliente. Me insisten en que lo más importante, o bueno una de las cosas más importantes en la montaña es que no pase frío en ningún momento, que mantenga la temperatura. Así que vamos allá con el primer café del día. Y en breves me traen un balde de agua caliente para que me lave un poco el cuerpo. Bueno, duros momentos del baño, más por la mañana que por la noche. Me quito la pila capas que he dormido cual cebolla. Para el día de hoy estas mallas me las voy a dejar puestas. Y sigue llegando comida para el desayuno. Tengo por aquí, bueno me ha dicho que es papaya, pero no parece, parece más mango. Tengo por aquí un poco de pan, huevo y tengo por aquí como una especie de crepe que lo llaman pancake, boniato. Realmente no sé si podéis ver desde ahí, pero vaya es que hay muchísima comida. Fijaos que yo como un montón, pero dudo mucho que me lo pueda terminar porque ya de por sí con el litro de agua, más de un litro de agua que me he bebido, estoy bastante lleno. Pero voy a hacer un poco el esfuerzo porque necesito energía para el día de hoy. La planta aquí se llama St. John Watt, medicina para la gente de la depresión. Ya casi las 9 de la mañana, llevamos un buen tiempo de ruta. Nada del desayuno no me lo he podido terminar, era demasiado con mi hinchazón de agua. Pero bueno, no pasa nada, si no me termino yo la comida se la comen los demás. Como estáis viendo estamos en los últimos kilómetros de selva, de hecho prácticamente ya se puede decir que estamos fuera de la selva. Estas zonas ya prácticamente son únicamente de arbustos, están mucho menos protegidas. Y así va a ser a partir de ahora, así que vamos allá. Bueno, realmente aquí los cambios en el clima, en el tiempo son drásticos. Ahora he salido del sol y hace mucho más calor. Yo me había quitado el gorro pero vaya, como si se tratara de un cambio de personaje en un videojuego. Vamos a cambiarnos las ropas por completo. La sudadera fuera para empezar. Voy a echarme también un poco de crema de sol, al menos en la cara. Aquí estamos muy desprotegidos y bastante altitud ya, estaremos cerca de los 3000 metros o algo así, así que... Bueno, para finalizar voy a ponerme la gorra porque si mezclamos la altitud con que el sol me esté dando en la cabeza, puedo pasarlo mal. En ningún momento dejo de beber agua para llegar a los litros necesarios, diarios. Colera, se me hace completamente raro verme así con gorra y el pelo recogido. Creo que no he ido así en mi puñetera vida. Pero bueno, el tema es que la salud va lo primero y así voy a ir muchísimo mejor y más protegido, así que... Vamos allá. Hay una especie de tribu que vive en Sudáfrica, una especie de azabe. Una especie de azabe. Una vez que matan los animales, se matan las ropas y se matan las ropas y se matan las ropas y se aplanan las ropas para que se mantan las ropas. Esta montaña, que se ve más allá, se llama Imlimamatako. Así que la tribu de Chaga, si no hay nada de ropa, no hay comida, así que... Los animales, se matan las ropas y las ropas, quiero decir, una ropa. Y bueno, por fin hemos llegado al refugio donde vamos a preparar la comida, aquí otra vez hace un poco de frío, así que me va a poner la suadera y hemos llegado justo a la vez que los porteadores y el chef, así que buen momento para presentároslos. Aquí tenemos el jefe, ¿verdad? Sí. ¿Y tu nombre es...? Mi nombre es Saeed. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Rubén. Gracias mucho. Hola. Hola. Mi nombre es Joffal. Bienvenido. Bienvenido. Mi nombre es Smile. Adam. Bienvenido. 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 Mi nombre es Rubén. Bienvenido. 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 Bueno, pues ya tenemos por aquí la sopita. Realmente, como digo, el esquema de las comidas y las acenas es siempre el mismo. Primero la sopa y después el plato grande. Realmente estoy seguro de que hay gente que en estos ascensos ni siquiera se cruza con los portadores Pero al final a mí me gusta saber mínimo cómo se llaman, qué tal les va Vamos a relacionarme un poco con ellos, al final están subiendo mi comida Así que qué mínimo que mostrar ese interés, ¿no? Así que bueno, vamos a coger un poquito de calor con la sopa So good Y bueno, después de la rica comidita, como veis el plato fuerte fue Patatas fritas con pollo, nos volvemos a poner en marcha Cada vez estamos más alto, cada vez hace más frío, cada vez los arbustos son más bajitos Y bueno, realmente nos quedan todavía unas cuantas horas para llegar hasta el campamento En el que vamos a dormir esta noche, así que let's go Estamos aumentando la altitud y también el ritmo, quiero empezar a caminar rápido Amani va detrás mío, no porque no pueda, sino porque bueno, él está claro que puede ir al ritmo que quiera por aquí Soy yo quien tiene que probarse, así que vamos a darle duro Fijaos en ese mar de nubes tras las cabañas, es brutal Aquí estamos en Orombo, el siguiente campamento Ya estamos en más de 3.700 metros Empieza a ser una altitud considerable La verdad es que me he visto súper bien en el día de hoy Creo que las antiguas rutas con comida militar me sirvieron como entrenamiento Nada, pero realmente ya en serio, no soy ningún super hombre O sea, creo que la ruta hasta aquí es bastante fácil No hay inclinaciones fuertes, tampoco estamos a gran altitud Un asilo verdaderamente complicado son los últimos kilómetros antes del último pico, antes de la cima Vale, importante también, el día de hoy en principio no ha terminado Estamos a 3.700, en teoría hay un lugar que lo llaman Shibra Rock Es decir, es una roca que tiene como líneas parecidas a una cebra Y bueno, vamos a tener que ir allí para hacer unos ejercicios Para aclimatarnos a la altitud Ya que mañana por el día y por la noche va a haber un cambio brutal De más de 2.000 metros El tema es que está lloviendo a ratos Tenemos ropa para la lluvia Es decir, estamos preparados para todo tipo de clima Pero arriesgarnos a mojarnos con este frío y esta altitud Y sin tener mucha ropa de cambio es bastante peligroso Así que estamos contemplando si hacerlo hoy o madrugar mañana todavía más para hacerlo mañana Depende de la lluvia, así que vamos a ver Ahora yo sí que estoy montañista total Tengo por aquí un buen plato de espaguetis Vegetales en salsa Aquí hay una especie de mix de... Parece como carne con tomate Bueno, os cuento Básicamente he llegado aquí Un poco cansado Al final hoy hemos llevado buen ritmo Ya se junta que es el segundo día No he grabado porque he hecho la misma dinámica de ayer Unos buenos estiramientos Me han traído agua caliente para darme un buen... Bueno, como un baño Para limpiarme un poco así el cuerpo Me he tomado un par de chocolates calientes Y unas palomitas Lo que digo, igual que ayer Esta vez la sopa de la cena era de calabaza Y aquí estamos con el... Con el platazo principal Así que vamos allá Bon appetit Haciendo unos cálculos para que os hagáis la idea Creo que hoy he pasado los 5 litros de agua bebidos fácilmente Al final entre la cantidad de agua que he bebido Más los tés, cafés, chocolates, las sopas Más de 5 litros hoy Realmente también si me seguís por Instagram Os estaréis preguntando que cómo he hecho todo esto con mi hombro De hecho lo conté también en el primer vídeo en Tanzania En el vídeo de los bosquimanos El hecho es que me lo casi rompí Se me separó la clavícula de la escápula del homóplato Con una caída patinando Pero bueno, la verdad que ha sido una recuperación express Y ahora mismo, si bien es cierto que alguna vez Noto como una... no sé, como un gesto raro Prácticamente no noto ni siquiera molestias Bueno, un saludo para mi fisio Quique Realmente es él quien me arregla las averías con las que llego Realmente él es a quien le encomiendo el marrón Así que bueno, va por él Bueno gente, ahora sí que sí es la hora de dormir Ahora sí que puedo notar el cansancio Puedo notar la cargada que tengo de espalda por la mochila Realmente de temperatura estoy bastante bien Tengo la pila, capas encima, parece una cebolla Hace más frío que en el anterior campamento, pero tampoco mucho más Mañana por la mañana salimos a la misma hora que hoy Y tenemos unas 7-8 horas, más de 10 kilómetros Para llegar al siguiente y último campamento Vamos a llegar allí al mediodía Y vamos a dormir directamente por la tarde Y es que para las 12 de la noche, 1 de la mañana Salimos, así como lo oís, en mitad de la noche Salimos hacia el pico Pero bueno, realmente en la montaña Y no solo en la montaña En cualquier reto físico Hay que pensar en el presente Hay que pensar en cada paso que das Centrarte en eso Y no pensar en todo lo que te queda Así que, uno de los indicios de que se te vienen ya problemas Debido a la altitud Es que ya no tienes ganas de comer Y yo realmente sigo comiendo las cantidades bestiales que me traen Así que, eso es muy bueno No os doy más la chapa Y me voy a dormir Que mañana me levanto a las 6 Buenas noches, gente Bueno, hoy hemos amanecido con... Bueno, amanecer hemos amanecido con mucho frío Pero ahora mismo ha salido el sol Es que podemos estar con gorra y crema solera Y el sol pega bien duro Y hoy sí que tenemos que ir despacito a despacito Primero por la altitud Que ya estamos... Bueno, y vamos a dormir a casi 5.000 metros Y después porque lo duro viene esta noche Así que vamos a reservar todas las fuerzas que podamos En el summit, es decir, en la última parte En el pico Parece que esta noche ha estado nevando Eso es bueno porque las nubes Hacen que se mantenga una temperatura un poco más templada Vaya, templada entre comillas Porque vamos a estar abajo cero Al final es probablemente la cosa que más me han repetido Que el agua en la montaña es medicina Sobre todo a estas alturas Entre chocolates y cafés Ya me he bebido más de un litro Y bueno, ahora estamos con este Pero no parar de beber en ningún momento Bueno gente, este agua que tengo bajo mis pies En estos momentos Lo llaman algo así como The Last Water Porque es el último punto Ah sí, mira, de hecho aquí está Last Water Point Si estás ascendiendo hasta la cumbre Este es el último punto donde puedes encontrar agua No sé si os lo había dicho Pero aquí en Kilimanjaro está prohibido entrar con agua Para no entrar con botellas de plástico Lo veo perfecto la verdad Entonces todas las noches Lo que hay que hacer es recoger agua Hervirla Y así tenemos agua potable para el día siguiente De todas formas ahora tenemos suerte Porque como decía Ha estado nevando en la cumbre Entonces podemos recoger agua Incluso probablemente ya los rangers Que estén en el último campamento Habrán recogido agua de la nieve Así que vamos a poder hervirla Así que bueno En este caso no tenemos que recoger agua por aquí Así que vamos a poder hervirla Ok Rubén Ok Rubén Es una noche de la cumbre Tienes que quedarse positiva No pienses demasiado sobre ello Sí Hasta este punto Te aseguro que lo hiciste muy bien Tienes que agradecer a ti No es fácil Y no todos pueden meditarlo Estoy en el campamento Kiu Ya en el último campamento Realmente he llegado aquí Como hace 3 o 4 horas Y he llegado perfectamente Me he notado súper bien Pero al de un rato Me han empezado a llegar Los dolores de cabeza Y los mareos Todo debido a la altitud Y realmente han sido Los peores momentos En lo que va de ascenso Incluso ahora noto La presión en la cabeza Me he tomado todo este tiempo Para recuperación Para intentar estar tranquilo Porque tenía un poco de miedo He hecho un gran esfuerzo Por comer muchísimo Por comer casi todo Lo que me han puesto Esta ha sido la última gran comida Antes del summit Antes de ascender hasta El Uhuru Peak El Peak Uhuru Es que hasta el nombre impone El tema es que para la última comida He empezado a llegar aquí Con unos dulces Con cacahuetes Después ha llegado el tiempo De una gran sopa Con maíz Después ha llegado un plato principal Con macarrones Con setas Con vegetales Lo mejor es que eso No ha sido el único plato Después llegaba otro Con una especie de Tortilla Con más patata Con pollo Lo he comido allí en la cocina Con Amán Y con el cocinero Y con los porteadores Y bueno como digo Bebiendo muchísimo líquido Con muchísimo azúcar Muchísima miel Después de comer Me he sentido bastante mejor Y ahora tengo como Unas seis horitas Para descansar Para intentar dormir Así que vamos allá Realmente No es por crear más presión De la que ya hay No es por echarme más cargas encima Pero Si mañana Bueno si esta noche No completo el summit Nada de esto Habrá servido para nada O sea todo lo que llevo recorrido No sirve para nada Si mañana no completo el summit Únicamente Seis kilómetros de camino Me separan de la cima Pero lo que digo En seis kilómetros Tengo que sobreponerme Un desnivel De más de Unos mil doscientos metros Para ponerme En los cinco mil Ochocientos noventa Aproximadamente Casi seis mil metros De altitud Bueno mientras que bien Os digo también Que tengo estas dos botellas De agua recién hervida Una de ellas Me la tengo que beber De la que me despierte Y la otra La voy a tener en la mochila Pero Tengo que llevarla En esta posición Porque Vamos a alcanzar ya La nieve En los primeros metros Temperaturas en las que Obviamente El agua se congela Y empieza a congelarse Siempre por la parte de arriba Así que tenemos que llevarla así Para que Cuando la cojamos Y esto se haya congelado Simplemente la demos vuelta Y podamos beber Así que vamos allá Buenas gente Ya estamos preparados Y a punto de salir Son casi la una de la mañana He dormido desde las seis y media Hasta las ocho y media Ya he sido cuando me he despertado Por el intenso dolor de cabeza Ha sido realmente duro Y de verdad que no sabía Por el momento Si llorar O salir corriendo Para pedir ayuda He podido dormir una horita más Más o menos Así que en total Sumo unas tres Bueno Realmente me han medido Las pulsaciones Me han medido el oxígeno Y está todo bien Quitando ese dolor de cabeza Que aún mantengo Pero Gracias a Gracias a yo que sé No tan intenso como antes Como decía ayer Si no alcanzo el picujuro Nada de lo que He Caminado hasta el momento Habrá servido para nada Me han dicho que ese dolor de cabeza Muchas veces hasta los porteadores Lo tienen Y que conviven con él Que depende de las condiciones meteorológicas A mí me cuesta creer Que una persona pueda convivir Con el dolor que yo sentía antes Os lo digo de verdad Pero bueno El caso es que Vamos allá Como veis estamos Completamente preparados Para el frío Y tenemos una subida De varias horas No sé cómo voy a grabar esto Porque Aún no me encuentro En las mejores condiciones Y estamos en mitad de la noche Y no hay luz Así que Bueno Vamos allá Te voy a grabar esto Y no hay luz 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gente... Gente, muchas horas después y... Después de las temperaturas bajo cero, el duro frío, el suelo que se desprendía y deslizaba hacia abajo, el mal de altura, de la presión en la cabeza, de que no podía ni respirar casi, casi. Si no me estoy olvidando de algún importante evento de mi vida, esto es lo más duro que he hecho. De lejos, de lejos. Estoy en la cima de África. Estoy en el Pico Ujuru. Por fin. ¡Finish! ¡Thank you so much! ¡It was so hard! ¡Thank you so much! ¡And thank you too! Las condiciones en las que... De verdad que estoy... Las condiciones en las que llego aquí son completamente deplorables. O sea, casi ni me tengo de pie estando fijo en un mismo sitio. De la subida he filmado lo que he podido. Entre mi estado y las condiciones climatológicas que había era muy difícil. Y detrás de mí tengo, es decir, todo lo que hay aquí abajo, es el cráter. Y el amanecer por allí. Y el inmenso océano de nubes. Que rodea Kilimanjaro. De verdad que estuve a punto de pedir ayuda y que me bajaran para abajo porque no aguantaba más. Y fijaos, estoy en la jodida cima de África. ¡Joder! Y bueno gente, un par de días más tarde me encuentro ya en un poblado de la etnia Meru. A unas... A unas dos horitas de Kilimanjaro. El tema es que no completé el vídeo allí porque en las condiciones en las que estaba, prefería posponerlo un poco. Estaba realmente agotado. El tema es que creo, de verdad, que nunca he estado más cerca de mi límite. O sea, por una parte estoy súper contento de que me he visto muy bien, mejor de lo que yo me podía esperar de resistencia muscular y pulmonar, digamos, en respiraciones. Pero después la altitud me destrozó completamente. Amani, el guía, me dijo la noche anterior que, bueno, me veía bastante bien, digamos, lo suficientemente fuerte como para subir al Pikujuru sin porteadores. Al final sí que subí un porteador con una mochila muy ligerita, solo con agua y té. Pero bueno, subimos ahí los tres sin más ayuda. Pero bueno, realmente contento porque lo conseguí. Para que os hagáis la idea del frío que hacía, yo iba con seis capas de ropa en la parte alta, con cuatro pantalones en la parte baja, con dos calcetines gordos de montaña, las botas y arriba con esa especie de pasamontañas, el gorro y dos capas de guantes. Que por cierto, Gurú, el nombre de la cumbre significa libertad en Swahili. Así que es bien bonito también. Así que espero que os haya gustado y ahora básicamente mañana ya volvemos hacia España. Está bastante feo el tema de los vuelos debido a la pandemia. Están cancelando, atrasando. Nos han cambiado los horarios varias veces. Así que bueno, faltan unas semanas para que suba este vídeo. Digo yo que tengo que estar ya en España. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!